No. ¿Qué? No veo error. O sea, hay un munición. ¡Ah! What the fuck? Las cosas que me dejas ver, pero correte. ¡Ah, la mamá! ¡Ah! Yo voy. Yo voy. Yo voy. Si, dañe, 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 dañe. ¿Alguien si quiere comer un screamer? ¡Ah! 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 ¿Sabes lo que pienso? Mira, la salida. Un poco obvio, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Eso ruido es terrible! ¡Aca! ¡Pero alta! 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 ¡Una concha! ¡You dañe! ¡Suscríbete! Che, como que estamos en el mismo lugar de antes, en tío, no? A ver... Debe ser diferente ahora Porque era un sueño, a mi me apareció en una pantalla que decía It was a... Dream? En signos de p*** Ay los conchos Por acá Si Bueno Bueno Ahí anda No hay nada No hay nada ahí Vamos seguir Si Fijate Ah Mirada Se me hace que va a ser un fail este mapa ¿Puedes ir? No dije nada No dije nada Ay la c*** Y se vio filmando ya cargando Arre, mirada está todo rojo ¿Qué le pasao? Acá también ¡Mémo ella! ¡Mémo ella!